¿Te has preguntado por qué en la ciudad hay tanta basura? ¿Por qué hay tantos tipos de basura? ¿Qué pasa con el plástico? ¿Qué pasa con la comida? Yo creo que juntar la basura crea más problemas. Entonces, ¿qué eran con tanta basura? Yo también me preguntaba lo mismo, pero todo cambió el día en que la escuela nos llevó a la planta cementera. ¡Ah! ¡Gracias! Hola niños, bienvenidos. Vamos a iniciar el recorrido por la planta. Nuestra planta se dedica a la producción de cemento sustentable para sus casas, calles, puentes, hospitales, entre otros. Como pueden ver, también contamos con viveros, en los cuales plantamos, germinamos y hacemos crecer distintas plantas. Y las utilizamos para crear más áreas verdes en comunidades y en fábricas. Parte de nuestra electricidad para alimentar la planta viene de parques eólicos. ¡Miren! Muchos niños vienen a jugar fútbol en nuestras canchas. Alex, Alex, ¿qué dijo la guía? Dijo que hay torneos de fútbol aquí también. Mi primo juega fútbol aquí. Ahora, les presento a nuestro supervisor, lo último en tecnología, Feebot. Hola niños, yo soy Feebot, supervisor de Virtu. ¿Quién ha oído hablar sobre el reciclaje? Son las cosas que después de usarse, se pueden aprovechar para otras cosas. ¡Muy bien! Veamos el caso de la basura que generan en sus casas. El aluminio se funde para hacer nuevas latas y de igual manera se recicla el cartón, vidrio y algunos plásticos. Los restos de comidas y las podas de árboles se separan para hacer abono. Lo restante, llamado Pirsu, fracción inorgánica, compuesto por pedazos de plástico, papel, cartón y telas, tenía que ser enterrado. Pero con un novedoso proceso, se le convierte en combustible alterno para ser utilizado en el horno cementero, mediante coprocesamiento, que es un reciclaje energético. Con esto, ahorramos recursos naturales al tiempo que reducimos los gases que causan el calentamiento global. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya en las fábricas, el firsu se convierte en combustible y logra el calor que se requiere para producir cemento. El horno cementero utiliza combustibles alternos como el firsu que producen menores CO2, con lo que se logra una mayor eficiencia y cuidado del planeta. ¡Wow! ¿Podemos ver dentro del horno? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Lo llevaré a la sala de control! Aquí podemos monitorear el proceso con cámaras desde adentro del horno para que no haya problemas. ¡Así es! Lo más importante es la seguridad. ¡Hola, Tío Javier! ¡Hola, Renata! ¿Con qué están de visita en nuestra planta? ¡Sí! Pibos nos ha enseñado lo importante que es reciclar. Así es, el reciclaje comienza en casa. Todos podemos colaborar con el reciclado en nuestra comunidad, separando los productos que vamos a tirar antes de depositarlos en el bote de basura. De hecho, se estima que prácticamente toda la basura que se genera en el hogar es reciclable. Por eso, es importante que te tomes unos minutos a diario para separar la basura en casa y depositarla en los botes adecuados para reciclar. Así fue mi día en la planta S-Mex. Y recuerden, todos podemos hacer un cambio. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!